Toño Sanchís, destrozado tras una durísima traición por parte de su mujer Lorena. La mujer de Toño Sanchís parece haber dejado solo a su marido en medio del peor caos judicial. La victoria judicial de Belén Esteban contra Toño Sanchís ha supuesto un horrible varapalo económico para el exrepresentante, ya que podría estar condenando al que fue su amigo durante muchísimos años a entregarle más de medio millón de euros y a que este y su familia pierdan la casa. Y la cosa no queda únicamente aquí, la vía penal está anunciada por parte de Belén Esteban, tanto contra su exrepresentante como contra su mujer Lorena y esta amenaza es aún peor, ya que la sombra de entrar en prisión se ciñe cada vez más sobre este asunto. Lorema Romero buscaría pactar con Belén Esteban. La presión que existe durante estos tiempos en la casa de Toño Sanchís parece haber quebrado un poco la unidad familiar que parecía ser lo poco que le quedaba al que en su día fue representante de Belén Esteban. Esto quiere decir que su esposa Lorena Romero y la madre de sus cuatro hijos, además era la titular de la empresa que representaba a Belén Esteban, ahora podría haber traicionado a su marido y verse obligada a bajar la cabeza delante de la Esteban para así poder librarse de entrar en prisión y poder salvaguardar lo que ocurrirá en el futuro con sus hijos. Toño Sanchís siempre ha presumido de que la relación que mantiene con su esposa es indestructible, pero el periódico ABC ha confirmado justamente lo contrario, o sea que la situación ha sido límite y que ha provocado que el matrimonio poco a poco se fuese desgastando. Así, Corazón TVE ha hablado con la mujer de Toño Sanchís y se ha referido a ella como una especie de infanta Cristina en el caso de Iñaki Urdangarín. Lorena ha insistido en que no era consciente de la toma de decisiones de Toño Sanchís en su nombre, ni de lo que estaba llevando a cabo con su representada Belén Esteban. La mujer de Toño asegura que mantenía una relación con Belén Esteban casi fraternal y que se considera como una víctima más dentro de la treta que ha estado realizando durante todos estos años su marido Toño Sanchís. Un planteamiento bastante traicionero teniendo en cuenta que esto la haría ponerse de parte de parte de Belén Esteban. El cuid de la cuestión es que Lorena estaría intentando pactar un acuerdo con Belén Esteban para poder afrontar los pagos de una forma fraccionada, de este modo lo que estaría buscando sería una conversación relajada con Belén Esteban, ella sola sin abogados de por medio para que así pudiera sacar a sus hijos adelante y por lo menos seguir en la casa hasta que consiguiera otro lugar donde poder alojarse con su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!